¡Candidato! Porque... ¿Habéis visto los goles de Neymar? ¡Espestacular! Y el de los cabanes... Aquellos, Jorge, que habíais criticado algunos a Neymar... Es que Neymar ya... Si se ha ido, adiós... No, adiós, adiós... Oye, ojalá... Florentino, ojalá le fiches. ¿Vale? Y si es este verano, mejor que el siguiente. Sería bueno para todos, ¿no? ¿Eh, Pereiro? ¿Qué te parece? Yo estoy empachado ya. ¿Te empachas de esto? No, no, estoy empachado porque me la estoy comiendo. Un sonido, compañero, sonido. Porque es fútbol, sí. Yo fui de los que dije que el PSG no era un candidato a ganar la Champions este año. Y me la estoy y... Para mí es el máximo candidato y máximo rival del Real Madrid para ganar la Champions. ¿Del Real Madrid dices? Perdón. Sí, sí, del Real Madrid.